El día de hoy nuestra institución educativa, Colegio Cooperativo, se engalana al culminar su año 2023 con la graduación de nuestros estudiantes, 20 egresados, estudiantes que se destacaron por diferentes escenarios, tanto culturales, deportivos, sociales y demás interacciones en el transcurso de su proceso formativo en la institución educativa. Jóvenes formados para servir a la sociedad, para enfrentar los retos que de alguna manera deparan su destino y se encuentran altamente capacitados y formados para poderse desempeñar en los diferentes escenarios que el mismo contexto, la sociedad, le depara. Se destacan de nuestros estudiantes jóvenes que pasaron toda su vida formativa en la institución educativa. Algunos se fueron vinculando en el transcurso de los años de formación, pero en su mayoría fueron jóvenes que cuando llegaron a la institución se quedaron en la institución y a hoy los estamos entregando como exitosos estudiantes, exitosos bachilleres para ser competentes en los entornos que les depara el mismo destino al cual van a enfrentar. Desde el primer momento que pude ver el colegio me pareció muy lindo, me sentí muy cómoda y estos cinco años han sido de mucho aprendizaje, mucha felicidad y muchos momentos que se van a quedar marcados en mí y nada, agradecerles a todos por estar acompañándome. El compromiso, la perseverancia, de verdad, lograr o obtener méritos a través de todos estos años ha sido algo maravilloso y poder verlo reflejado este día se siente muy único. De verdad, muchas gracias, muy agradecida con todos por brindarme más oportunidades y nada, seguir con la vida y que lleguen muchos éxitos. La verdad, ha sido una gran sorpresa para mí resultar siendo el mejor del colegio y tener las recompensas que vienen a cambio. La verdad, estoy muy agradecido con Comuldesa ya que en realidad sí necesitaba bastante este apoyo que me han dado, era muy importante para mí conseguirlo. Me gustaría dedicarle esto a mis padres más que nada porque ellos siempre son los que me han apoyado con el estudio, que me han demostrado que este es el que debe ser prioridad ante todo en la vida. Comuldesa se vincula a la premiación o fortalecimiento del rendimiento académico de nuestros estudiantes. Otorga dos premios bien importantes, uno para el estudiante que se destacó en toda su estadía en la institución en cuanto al rendimiento académico y el otro estudiante que recibe un premio por parte de Comuldesa que consiste en un portátil, es aquel estudiante que se destaca por el mejor ICFES del grupo de estudiantes del colegio cooperativo. A estos jóvenes desearles lo mejor, que hagan alarde de la formación recibida en la institución educativa, que sean prósperos, que cualquier escenario al mismo, que se dirijan, que lo hagan conscientes y con la sabiduría que les ha sido impartida. Que sean útiles a la sociedad y que sean prósperos en cada uno de los escenarios en los cuales se enfrenten o que tengan en su proyecto de vida continuar.